7 de la mañana Abro la ventana Empieza la semana con gana Una caravana de gente buscando lana La calle de diferentes olores Otros sabores De todos colores con distintos humores Cada quien tiene su clave, su ritmo, su estilo, su son El sazón del asfalto, su alma y su corazón El calor humano, el sonido de la ciudad Conviviendo entre la sociedad Cada quien con su realidad Edificios, construcciones, veredas y callejones Carro, autobuses, motos y el tráfico Como se pone de picante El prima caliente, vamos echando pa'lante Pero mirando a los lados y bienveniente Son a la calle No es lo mismo que es igual que es lo tuyo Yo lo veo, se trata de respetar En la calle, cuando el río ya se entierra Es mejor vivir en paz que vivir solo en la guerra En la calle, no es lo mismo ni igual Con lo tuyo, con lo mío se trata de tolerar En la calle Son de la calle Letra cursiva, lírica, constructiva, nunca nociva Poesía de alma activa Somos ritmos coexistiendo prójimos Oceánica, la creatividad Bien nacido, todos somos óptimos Es perfecta la diversidad Entre gustos y colores Una sola raza y muchas etnias Hay en naturaleza y en la urbanidad En el respeto mutuo proponemos la conciencia restaurar Aceptando la diferencia del otro Es el camino a la convivencia Produciendo tolerancia Cada ser humano hay en su lugar Como la flor y la fauna Baila, entiende y goza Esta olimpiada es amistosa Aquí con respeto, humildad, coraje y esperanza Pesa la balanza para verte que el lado se lanza Que el que no se trabaja y le pone el éxito alcanza Y el que no sigue luchando es que a mi gente no se cansa Avanza más que la calle esté gratis la experiencia Aquí la cosa está lenteja Relajado de paciencia Mientras la cosa se pone fea Mi gente papea Cuando el chuelo en la aldea Es el papel En la calle No es lo mismo que es igual Pero en lo tuyo Y en lo mío se trata de respetar En la calle Son de la calle De la calle que vengo yo Son de la calle De la calle que sale todo Luzes, cámaras y acción Los míos son de la calle No hay barreras, no hay frontera Aquí no hay nada que nos calle Vamos que yo te invito Yo te voy a dar un paseo Pa' que sientas lo que siento Pa' que veas lo que veo Lo bonito con lo feo El barro y su bataneo El cifrino que quiere conerte Escribir un rapeo Y ponme un brazo pequeño Vente que yo te enseño Y póngate con espeño Tienes el derecho y un sueño Triste por ti Si mis ideas no compartes Pero yo soy de la calle Y ella la transformó en arte No creas que mi música Solo es pa' simpatizarte Cuando hay tanta maldad Llevándose a nuestros infantes A veces soy yo La voz del que calla Cuando tú hablas El que seca no es respeto Solo con la palabra Y aunque me juzguen A una distancia de dos cuadras Sigo bien parado Como el efecto de una viagra Así que eviten esos comentarios Que nos cuadran Porque aquí estamos puros perros Que no ladran Somos más que una figura pública Somos la única cara real Que tiene esta república No es lo mismo No es lo mismo Ni es igual Tú en lo tuyo Yo en lo mío Se trata de respetar Somos la calle Cuarto en lío Ya se entierra Es mejor vivir en paz Que vivir solo en la guerra Somos la calle No es lo mismo Ni es igual Tú en lo tuyo Yo en lo mío Se trata de tolerar De la calle Son de la calle De la calle que vengo yo De la calle De la calle que sale todo De la calle De la calle que vengo yo De la calle Dando comienzo a una nueva era Y caminando por la misma sera Apache, Ponta Gabilonia, Cotor Nacho, Requeso Y Franco, el escuadrón Malandro yo